... Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, tiempo para poner el reloj de la actualidad en hora y en fase o en nivel, seguimos en nivel 4, desde hace unas cuantas horas probablemente de lo que más esté hablando ahora mismo la gente y no precisamente en buenos términos de esto. Ahora les contamos las claves porque no esperábamos que se revisara hasta el domingo y porque a lo mejor se revisa el lunes, o sea que todavía no está todo escrito. Saludamos de momento a nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado, ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Que seguimos en 4. La verdad que sí. Ayer de repente, pum, el gobierno decide que seguimos en 4. Recordarán ustedes que Lanzarote estaba en fase 4, llevamos ya bastantes días, y que el consejero del gobierno de Canarias este último domingo revisó los niveles una vez que terminó la semana de carnaval, que es como se había establecido. Y ahí se dijo, Blas Trujillo lo dijo, el consejero de Sanidad, que seguiríamos en nivel 4 hasta el día 28 de febrero, que es el domingo. Sin embargo, antes de esa fecha, ayer ya, el gobierno de Canarias decidió que seguimos en 4 hasta el 4 de marzo. No sé qué, luego imagino que lo veremos, no sé exactamente cuáles son los indicadores que han hecho que continuemos en este nivel 4, pero lo que sí es que desde luego nadie se lo esperaba. Bueno, luego decimos los datos, pero efectivamente vemos que seguimos bajando en ese número de nuevos positivos por día. Sí que es cierto, e imagino que la clave estará ahí, en la situación del hospital, en la presión hospitalaria, que probablemente sea lo que haya hecho decidir, que nos quedamos en ese nivel 4. Y en unos instantes vamos a escuchar al viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias, en cuanto nos pongamos un poco en orden los datos y demás, decir que eso fue así, como lo estamos contando, y que el lunes se producirá una reunión del Consejo de Gobierno, reunión de carácter extraordinario, donde se podría valorar esto. Últimamente estoy muy generoso. ¿Quieres apostar a que el lunes bajamos de fase? Es que hay mucho cabreo. Sí, muchísimo. Mucho cabreo. De verdad, ayer... Ciudadano y político. Sí, 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 sí. Y ciudadano muchísimo, además, porque, a ver, evidentemente, hay muchísimos sectores, lo hemos dicho muchísimas veces, que están muy afectados, y lógicamente es cierto, y lo hemos dicho muchas veces, que del nivel 4 al nivel 3 apenas hay diferencias, pero bueno, bajar al nivel 3 ya significa que luego podemos bajar al nivel 2, ¿no?, y que esto va mejorando. Y ahí más respiro por la tarde, sobre todo, a partir de las 6, ven adelante, muchos comercios que lo están notando. En fin, no me gusta aventurar nada, ¿no?, pero hay bastante mosqueo en relación a eso. El lunes se reúne otra vez el Consejo de Gobierno, que son las imágenes que estábamos viendo de la reunión de ayer, y, en fin, mira, no, aquí no vamos a hacer como... La verdad que no sé qué medio de comunicación fue, pero yo vi... No, no, ya podemos irnos al 2, directamente, toma 2. Hombre, a ver, hay que recordar siempre, el mosqueo es lógico, por lo que decimos, hay muchísima gente afectada, ¿no?, entonces estamos como deseando, y además vemos, pues efectivamente eso, ¿no?, que la gente no lo entiende si los datos están mejorando, pero hay que entender siempre que estas decisiones vienen respaldadas por científicos, por epidemiólogos, por, bueno, que al final hay que tener un poco de confianza, ¿no? Bueno, vamos con los datos y después escuchamos al viceconsejero. Hoy hemos amanecido con 12 y 11, 23 personas hospitalizadas por COVID, y en la UBI 12. Exacto, en la UBI 12 y 10 en planta. Y 10 en planta, pero en la UCI, personas enfermas de COVID y otras personas con otras dolencias, o, en fin, en estado crítico, hay 6 más, con lo cual en el COVID, perdón, en UCI hay 18 personas. Efectivamente, hay 18 personas en UCI, a eso me refiero con el tema de la presión del hospital. No contamos con, bueno, el número de camas ya lo hemos dicho muchísimas veces, con lo cual al final no nos podemos arriesgar, no nos podemos arriesgar a que bajemos de fase, a que la gente, pues, volvamos otra vez a confiarnos, y, por tanto, el hospital siga recibiendo gente que requiera hospitalización y, pues, estamos viendo lo que hay, ¿no? Son, como bien dices, 23 personas ingresadas por COVID, Jaime, 22 en el insular, 22, perdón, en el Molina Orosa, y una en el insular, y de estas 22 en el Molina Orosa, como bien decía, 12 en la UBI y 10 en planta. Y ayer estábamos pendientes, recordarán ustedes que lo decíamos un poquito con el estómago encogido, ¿no? Ay, 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 ¿qué pasará? En los datos de los nuevos contagios que suelen salir a las 3 y algo de la tarde, justo cuando nos vamos nosotros a comer, sueltan los datos, ¿no? Y decíamos, porque veníamos de 29 del pasado miércoles y estaremos remontando otra vez, el carnaval se estará empezando a notar. Bueno, pues ayer 10. Volvimos un poquito a lo que venía siendo normal estos últimos días. Sí, 10 y además también 18 altas y estamos actualmente con 285 casos activos. Sigue siendo, por supuesto, un número importante, ¿no? Pero es que hace muy poquito hablábamos de, hasta incluso de superar los mil, ¿no? Con lo cual, si apartamos, olvidamos ese número 29, como bien dices, del miércoles, sí que es cierto que llevamos ya bastantes días sumando muy poquito, bueno, muy poquito, en relación a lo que veníamos sumando anteriormente, pues no sumamos de los 15 casos, de los 15 nuevos casos. Bueno, vamos a escuchar al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, se llama Antonio Olivera, dando las claves, después de la reunión ayer del Consejo de Gobierno, de por qué permanecemos nosotros en cuatro, Gran Canaria y Tenerife en dos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo vigilante es que están, porque él dice en un momento de su intervención, dice, hombre, estamos también un poco extrañados de que aquellas islas que han ido un poco a mejor, no están manteniendo ese mejor que han alcanzado. No sabemos si se refería a Lanzarote, pero luego añade, y por eso tengo yo el pálpito de que el lunes, Paola, va a pasar algo, que se podría revisar el lunes porque hay Consejo Extraordinario de Gobierno el lunes. Y si añadimos eso, los datos más o menos mejores de nuevos contagios, no tanto de la UBI, ya lo sabemos, pero sí, de nuevos contagios, y el enorme mosqueo ciudadano que hay ahora mismo en Lanzarote, y político también, porque después escucharemos a Osvaldo Betancor, al alcalde de Teguise, parlamentario regional, que lo ha planteado hoy mismo en el Parlamento. Pero si juntamos todo esto, pues dices tú, a lo mejor el lunes nos bajan de nivel, pero ojo, no es información, simplemente un pálpito que uno tiene. Vamos a escucharlo. Y como suele ser habitual en todos los consejos de gobierno, hicimos un repaso de la situación epidemiológica, la evolución de la epidemia en las islas. El gobierno, digamos, ha visto que los niveles se mantienen, en principio, en todas las islas, en los establecidos, lógicamente, es verdad, que hubo una revisión muy reciente, el domingo, y por lo tanto no ha habido cambios significativos. Y también está especialmente pendiente, y siguiendo de cerca, pues la situación de las islas que han ido mejorando, sus niveles, que no acaban, en estos días que han pasado, desde que han mejorado, de consolidar esa mejora. Entonces, hay un cierto seguimiento de esta situación, y por ese motivo, también aprovechando la sesión de Consejo de Gobierno extraordinaria el lunes, volveremos a hacer un análisis, aprovechando, pues, la información que vayamos añadiendo a lo largo de los próximos días, para poder hacer, seguir haciendo ese seguimiento estrecho de cómo van evolucionando los indicadores. El lunes volveremos a hacer una revisión. A ver, yo escuchándolo tengo, me da la misma sensación que decías tú, de que efectivamente han dado unos días más de margen, pero que el lunes, en principio, parece que puede haber intención, de que bajemos a nivel 3. Hombre, esperemos, ¿no? Por una parte, yo creo que, como bien decía, sobre todo por esa gente y esos sectores que están tan afectados, lo hemos hablado muchas veces, ese equilibrio de economía y salud es muy complicado, ¿no? Yo creo que aquí lo que tienen miedo es de dar cualquier tipo de paso en falso, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero bueno, yo creo que se puede ceder un poco. La economía y también la ciudadanía en general, que se nos está haciendo muy largo todo esto y cualquier situación o cualquier señal de alivio, también mentalmente, para cada uno de nosotros, es un poco una liberación. Después escuchamos al alcalde de San Bartolomé, perdón, de Teguise, parlamentario regional, Osvaldo Betancor, que lo ha planteado hoy mismo en el Parlamento, pero teníamos cita a esta hora con el alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, para hablar de otras cosas, de ese objetivo de legislatura que empieza a cobrar forma el Centro Municipal de Respiro Familiar, pero que también aprovechamos para preguntarle acerca de esta cuestión. Alcalde, Alexis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. También usted, personalmente y como líder de toda una comunidad, ¿está medio mosqueado con esto de que no nos hayan bajado de nivel o qué? Bueno, yo lo que estoy es, bueno, os aviso, evidentemente, de cómo vaya trascendiendo todo esto, pero sí tiendo a confiar mucho en el criterio de los que hasta ahora nos han tenido que hacer las recomendaciones y que prácticamente no se han equivocado hasta el momento. Sé que la situación es difícil, sé que la situación es dura, sé que todos queremos salir cuanto antes de esta situación, pero créanme que a veces vale ser más un poco precavidos para que las circunstancias sean lo mejor posible, ¿no? Insisto, de todo esto solo tiene que salir algo claro y es que debemos ser conscientes de que, confinándonos, de que manteniendo la distancia, de que haciendo todo eso que hemos hecho en este último mes, los datos van muy bien. Si hacemos lo contrario, pues tendremos que volver a cerrar. Y como siempre he dicho y como siempre repito, y le digo a todos los que un poco preguntan por el tema, esto no es una cuestión que aparezca y desaparezca aleatoriamente, con lo cual quiero decir que si aparece este fenómeno del aumento de casos, podemos seguir incidiendo en algo en los que nos va. Primero, la vida, literalmente, en materia sanitaria, hemos perdido ya a una treintena de vecinos de esta isla de Lanzarote debido a nuestro poco fundamento a la hora de cumplir las normas. Y después nos va el tema, bueno, con la salud económica de esta isla, bueno, que está afectada no solo por el turismo, sino también por todo el sector de arrastre que conlleva. Por lo tanto, insisto, yo más que centrarme en si tienen o no tienen razón, me centraría más en si somos conscientes ya, de una vez por todas, de que hay que tomar las precauciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Me parece muy sensato, pero es verdad que los datos de nuevos contagios, lo comentábamos con Paola, está mejorando, eso es indudable, estamos muchísimo mejor que hace una semana y muchísimo mejor que hace 15 días. Pero probablemente, alcalde, seamos esclavos de la realidad sociosanitaria que tenemos con un hospital general que se nos ha quedado pequeño porque durante tantísimos años atrás hemos mirado para otro lado, quién tiene que hacer estas cosas, que son gobierno de Canarias y tal, y que 10 camas UBI para una población de 160.000 personas parece manifiestamente poco y precisamente somos esclavos justamente de eso. Hombre, evidentemente hay que hacer una reflexión en muchos sentidos. Esta pandemia nos ha venido a enseñar muchas cosas, muchas cosas, y se puede aprender de ella, hay que sacarle la parte, si hay alguna, la parte positiva. Y dentro de la parte positiva, entendiéndola como aquello que nos hayan podido enseñar, está primero, hay que seguir defendiendo a ultranza la sanidad y la educación pública, primero, y hay que dotarlas económicamente en el gasto público social de la comunidad autónoma y de este país de los recursos suficientes. Y después nos han enseñado otras muchas cosas. En materia de vulnerabilidad, tenemos un déficit en plazas de trabajadores y trabajadoras sociales, de educadoras sociales, de psicólogos, de las instituciones públicas, que parece que no hacían falta y son más necesarias que nunca. Insisto, evidentemente, plazas en el hospital tienen que haber más, plazas de UIMAS, formación a nuestros sanitarios, pues más, insisto, pues toda una serie de cuestiones que, como bien dices, han venido a enseñarnos esta pandemia y esperemos que hayamos tomado nota, literal, de todo esto para no cometer los mismos errores, ¿no? Insisto, nos han enseñado a esta pandemia un camino que, en fin, que hasta ahora o no conocíamos o no queríamos ver, pero que está ahí. Alcalde, muy buenas tardes. Hablaba antes de, pues eso, también entre otras cosas de los colectivos que se han quedado en situación de vulnerabilidad y demás desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, ¿cómo está la situación en este aspecto? Porque, por ejemplo, escuchábamos a la alcaldesa de Arrecife cuando hablaba de los presupuestos decir, pues que, bueno, que el área de servicios sociales no había necesitado que aumentasen esa partida, pues porque lo cubrían bien con esos cuatro millones de euros. En el caso de San Bartolomé, ¿cómo está la situación, alcalde? ¿Han tenido que reforzar aún más, si cabe, esta área? Sí, vamos a ver. En cuanto a recursos humanos, es un poco lo que decía. Contábamos con dos trabajadoras sociales y con un equipo de servicios sociales muy, muy bueno, pero muy escaso en cuanto al número. Evidentemente, hemos tenido que reforzar en recursos, en número de personas que se dedican a la cuestión social, de bienestar social de nuestro municipio. Y esto, evidentemente, son más recursos económicos, ¿no? Pero, bueno, para lo que los ayuntamientos estamos abiertos. Y en recursos económicos literales, pues también hemos incorporado remanente, porque San Bartolomé lo pudo hacer. Y de ahí ha salido, por ejemplo, el tema de un banco de alimentos con el que estamos dando cobertura a unas 300 familias aproximadamente, de manera estable. Han salido también la ayuda a autónomos. De ahí han salido, pues, varias líneas de ayudas de emergencia social. En fin, pues, bueno, evidentemente, hemos tenido que incrementar la partida de servicios sociales. No ha costado mucho en materia de organización, porque evidentemente hay otras partidas que no se van a utilizar, o no se utilizaron en el año pasado, y este año, por el camino que vamos, difícilmente también se utilizarán. Que son aquellas partidas, por ejemplo, de festejos, de cultura y de otras cuestiones que, evidentemente, no se van, insisto, a poder desarrollar. Por lo tanto, sí, hemos tenido que incrementar la partida de servicios sociales, de bienestar social, pero no nos ha supuesto un esfuerzo en cuanto a, ya digo, un esfuerzo económico del ayuntamiento importante, y lo hemos podido hacer bien. San Bartolomé es un ayuntamiento ordenado, medianamente, y hemos podido timonear en función de las necesidades, sin ningún problema. Bueno, decíamos al principio que el objeto de la llamada era hablar de ese objetivo de legislatura que tenía el ayuntamiento de San Bartolomé, el Partido Socialista, cuando se presentó a las elecciones y que le valió la victoria a usted, y dijo, voy a hacer, entre otras muchas cosas, un centro de respiro familiar. Bueno, ayer se presentó ya ese proyecto, empieza, por tanto, a cobrar forma ese objetivo, alcalde. Sí, sí, estamos muy contentos, muy contentos, muy orgullosos de nuestros técnicos también, hombres y mujeres que lo hacen posible, muy orgullosos de poder empezar ya a dar salida a aquello, y perdónenme que sea tan pesado, que es aquello para lo que los ayuntamientos estamos abiertos, para atender las necesidades de los más vulnerables de nuestra sociedad, de nuestros mayores dependientes, de nuestros niños, en fin. Sí, pues bueno, sí, ayer presentamos ya el proyecto de obra, proyecto arquitectónico, vamos a decirlo así. Como saben, en San Bartolomé hay un espacio municipal que ha ocupado durante muchísimos años el Consejo Regulador de Lanzarote. Lo necesitamos, se lo hemos pedido, y vamos a ocuparlo. Ya tenemos el proyecto, es un proyecto precioso, donde vamos a intentar dar cabida a unos 35, 40 personas dependientes mayores de nuestro municipio, para, primero, para atenderlos e intentar, ahí lo tenemos, ¿no?, para intentar, pues darle esa, bueno, devolverles esas capacidades cognitivas que poco a poco se van perdiendo con la edad, con la dependencia, y por otro lado, para darle, y en su mismo nombre lo indica, un respiro a todas esas familias que por distintos motivos no han podido colocar a sus mayores dependientes en centros especializados, ¿no?, y eso es muy importante, muy importante por lo que yo siempre he repetido, además no sé si a ustedes se los he contado, esto nace, el proyecto de Centro de Respiro Familiar nace de una conversación que mantenía yo en Huime, en el pueblo de Huime, con una vecina en la que cuando era concejal de obra, pues visitaba muchas viviendas para, bueno, para empaparme de los problemas de la calle, y, bueno, viví un panorama, pues, que me chocó bastante y que dio pie a este proyecto, bueno, se trata de que una señora de 45 años, bueno, en su casa, su marido trabajando, su suegra con un deterioro importantísimo dando vueltas por la casa, y me contaba esta señora, Alexis, yo no tengo ni la posibilidad de tener más recursos económicos, porque no puedo trabajar, porque no tengo el dinero para, bueno, meter a mi suegra en un centro o pagar a alguien que la pueda cuidar, y esto está generando un círculo vicioso que nos está ahogando, ¿no? Ahogando en materia psicológica, en falta de tiempo y en falta de todo, y en una situación de precariedad asombrosa, ¿no? Pues, bueno, entendimos que había que darle solución a este problema, que es un problema común de muchas familias de nuestro municipio, y, bueno, para esto, pues, lo que pensamos es en dar un respiro, ¿cómo hacerlo? Pues, en primer lugar, incrementando la atención domiciliaria pública a través del ayuntamiento, que para eso hemos creado o hemos concurrido a los programas de formación y alternancia, donde ya hay 15 profesionales que están yendo a las casas para bañar, para asear, para pasear, y por otro lado, con un centro de verdad especializado con distintas especialidades, vaya, valga la redundancia, en el cual darles ese alivio durante unas horas al día a esas cuidadoras, porque es un tema muy feminizado también, una cuestión de generación, y también a los mayores, claro. Sí, porque es que el ejemplo que estaba poniendo usted y que se repite en muchísimos hogares de todas partes, ¿no?, porque estamos hablando de Lanzarote, es que se llega al punto de que no tienes ni la libertad para ir una horita, un día por la tarde a echarte un café con las amigas, o a actividades, o a comprar, o al peluquero, a lo que sea, ¿no?, o para ti, ni una hora, porque claro, no vas a dejar a la persona sola en casa, ¿no?, es tremendo. Y además, fíjate otro dato curioso, nos comentaba también en otra de esas visitas, en un programa que pusimos en marcha hace ya unos años, en el cual, como el que tenemos ahora con los programas de formación y alternancia, ¿no?, en el cual, bueno, pues si estábamos dando un servicio de atención domiciliaria durante tres horas a la semana, de repente, con ese programa de unos meses, con un dinero que pudimos obtener, pues empezamos a dar el doble de servicio, el doble de horas. Pues una de las usuarias también decía lo siguiente, dice, Alexis, yo estoy disfrutando, en estos días en los cuales el ayuntamiento ha tenido la posibilidad de darme más horas y, por lo tanto, más tiempo, estoy disfrutando hasta de una ducha. Y fíjense lo importante de esto. Lo que para nosotros es algo anecdótico, que es meternos en la ducha, ducharnos, secarnos y salir, para esta persona era un acto de disfrute, de tiempo para sí mismo, ¿no? Y esto es en lo que tenemos que estar, en la atención a esos pequeños detalles, que no van sino en el ser consciente y en articular políticas de este tipo. Yo creo que para eso estamos los ayuntamientos abiertos. Insisto y siempre lo repito, una vez que las necesidades de nuestros vecinos estén cubiertas, veremos cuánto nos sobra, y eso lo destinaremos a faltar o a poner luces, pero hasta ese momento tenemos que estar centrados en ellos y en ellas. Pues es un ejemplo de que cuando escuchamos hablar muchas veces a los políticos, primero las personas, pues a través de un edificio, por supuesto, se piensa en las personas. Alcalde, muchas gracias, ¿eh? Nada, un abrazo y cuídense mucho. Igualmente, buen fin de semana. Bueno, regresamos a... No regresamos a ningún lado. Quiero detenerme un poco en esto porque me parece muy importante. Es que estaba yo pensando el acto mecánico de ducharse, que lo hacemos tú y yo, lo hace todo el mundo que nos está viendo, que no le prestamos ninguna atención. Vamos, nos duchamos, nos enjabonamos, nos secamos, venga, y otra cosa mariposa. Para unas personas es una angustia porque tienes que dejar a alguien ahí que no sabes cómo hacer y cuando lo has conseguido es una liberación inmensa. Fíjate. Sí, sí, es así. Es verdad que no lo apreciamos hasta que dejamos de tenerlo. Totalmente. Y además, no solo para esa gente que necesita de un pequeño, como bien decías, un pequeño rato libre, ¿no? Dedicación a ellos mismos, sino que también es la tranquilidad de dejarlos en un lugar en el que sabes que están bien, que están cómodos y que están también ellos mismos disfrutando de ese tiempo libre que tú te estás dedicando. Y en compañía de otras personas también. Y en compañía de otras personas, claro. Socializas, ¿no? Exacto. Entonces, también la tranquilidad, a su vez, de que tú estás disfrutando de tu pequeño tiempo libre y, a su vez, esas personas están también disfrutando, ellas en compañía de otros. Bueno, ahora sí que vamos para atrás y volvemos al tema del mosqueo. Por seguir en el nivel 4, muy sensato, el alcalde de San Marta Nové tampoco podía esperarse de un alcalde que empezara a rajar ya de los científicos, sería, desde luego, nada recomendable, porque tienen que mostrar confianza, lógicamente, en el sistema en el que estamos, porque si no, no serían alcaldes, serían de sistemas. Y el de Teguise, que es parlamentario regional, hoy había una comisión en el Parlamento de Sanidad para hablar de vacunas, del ritmo de vacunación y tal, y ha aprovechado para preguntar a ver qué está pasando con el nivel 4. ¿Sabe usted lo mosqueado que estamos en Lanzarote? ¿La venía a decir? Consejero, perdone que empiece cambiando el sentido de mi pregunta, pero sí me gustaría, y aprovechando la ocasión que le tengo a usted aquí, que le explique a usted a los lanzaroteños y lanzaroteñas, que hoy nos preguntan a los cargos públicos el por qué Lanzarote no pasa de fase, teniendo una bajada considerable en cuanto al número de contagios, de aquella fase número 4 que se nos aplicaba con 1.200 casos, y a día de hoy la isla presenta 200 casos, y seguimos en esa fase número 4. O islas como La Graciosa, que en este momento tiene contagios ceros, que también están en fase 4. Le digo que, perdone que me moleste en preguntarle, pero entiende usted el nerviosismo que tiene la ciudadanía de Lanzarote, una isla que vive netamente 95% de actividad turística. El turismo ha pasado a ser una actividad residual, y por tanto creo que la ciudadanía de Lanzarote necesita una respuesta por parte de este Gobierno. Y si bien, señor consejero, los datos o la actitud que tiene el Gobierno de Canarias son con respecto a los datos que da el Servicio Canario de Salud en la isla de Lanzarote con respecto a las camas de UCI, lógicamente creo que demuestra una precariedad en el servicio que tiene la isla. Una isla de 150.000 habitantes no puede tener 10 camas de UCI de forma original, si bien se ha ampliado a casi 56 camas con respecto a las decisiones que se han tomado en esta pandemia. Señor consejero, mi pregunta va con respecto al ritmo de vacunación. El presidente del Gobierno de Canarias decía en rueda de prensa las pasadas semanas... ...estaban ahí para hablar de las vacunas, efectivamente ya he aprovechado, me parece muy pertinente que haya aprovechado para... No lo han contestado, pero parece que el alcalde te dice, escuchen nuestra tertulia, si es que ha defendido nuestros argumentos. Sí, es verdad. Es como si tú y yo fuéramos parlamentarios regionales ahora mismo. Totalmente, bueno, nuestros argumentos y como decíamos, el de muchísimos ciudadanos ahora mismo que no entienden cómo efectivamente, y lo acaba de decir el alcalde, es que es verdad, se nos metió en ese nivel 4 con más de mil casos, y actualmente estamos con 285. Entonces, claro, pues cuesta entenderlo, que sigamos en ese nivel 4 de alerta. Pero la clave es la UBI. Es la UBI, sí, efectivamente. Y es lo que hemos dicho, es decir, no es de recibo que el Hospital General de Lanzarote tenga solo 10 camas de UCI. Tiene que pasar algo, tenemos que aprender de esto. No sé yo si para hacer un nuevo hospital, si llevamos 20 años para hacer un palacio de congresos, y no hemos sido capaces, vete a pedirle un hospital al gobierno a ver qué te dice. Pero, desde luego, lo merecemos. Mereceríamos ya unas instalaciones absolutamente dignas. No tendríamos ya, desde luego, este problema. Y que los sanitarios en estas circunstancias no tengan que hacer malabares, como han hecho, ¿no?, para, como hemos dicho, habilitar plan A, plan B, plan C, precisamente porque no contamos con suficientes camas de UCI, ¿no? Ojo, plan B, plan C, en detrimento de otros pacientes que están esperando por intervenciones quirúrgicas, por una plaza en el hospital, por un montón de cosas. Claro, que esto no es surgir de la nada, eso es en detrimento de otros servicios del propio hospital. De hecho, el otro día cuando entrevistábamos, no recuerdo exactamente el nombre, pero era a uno de los enfermeros que llevaba el tema de la vacunación, nos decía, por supuesto, tenemos muchísimas ganas de terminar con todo esto, pues, por supuesto, para que acabe la pandemia, ¿no?, para frenar todo eso, especialmente los fallecidos, el número de fallecidos. Pero también, por otra parte, porque está completamente, sí, paralizada nuestra actividad, ¿no?, por otra parte, y también vemos a otros pacientes que sufren otro tipo de patologías y que no los podemos atender, pues, por cómo está la situación en el hospital. Bueno, en fin, otra cuestión. Ya les adelantábamos ayer una crónica, sí, muy rapidita, porque se presentaron los presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife que hoy se están aprobando en pleno. Digo si están, porque hasta que hemos entrado aquí, está mandarle que te pego todavía en el pleno de Arrecife, una enmienda, otra enmienda, 70 enmiendas que presentó Coalición Canaria y esta sí está no discutiendo, con lo cual los presupuestos del 21 de repente se aprueban el 25, pero se van a aplicar, evidentemente, el 21. Ayer se dijo esa frase grandilocuente, que se suele decir en estos casos, son los presupuestos más grandes de la historia de los presupuestos de Arrecife, ¿no? Eso se dijo, bueno, sí, efectivamente, como bien dice la alcaldesa Astrid Pérez, fuimos, la escuchamos, hablaba de todo, de cómo son los presupuestos, de las distintas partidas presupuestarias, y entre otras cosas, por supuesto, aclaraba el debate y la polémica del crédito de Ignore. ¿Va a endeudarse? No, no nos vamos a endeudar, nosotros tenemos una deuda, hoy en día, con este plan de pago de casi 30. Lo que vamos a hacer es a reducir la deuda con este crédito. ¿Y por qué vamos a reducir la deuda con este crédito? Porque, miren, si a mí me dan el EFI entre pagar un interés procesal del 5%, o me dan el EFI entre pagar un interés al 0%, ¿te perdónenme? Bueno, yo y cualquiera, ¿verdad? Es nuestra hipoteca. Vamos a abrir una hipoteca al banco. Un banco me obliga a pagar el 5% de interés, y otro me da el 1 o el 2, a no ser porque 0 son por las corporaciones locales. Yo soy tonta, digo, ¿qué hago? ¿Sigo pagando al 5? ¿Por qué si sigo pagando al 5? ¿Vos? ¿O estoy beneficiando a alguien con intencionalidad? ¿O estoy beneficiando a alguien con intencionalidad? ¿O soy la peor gestora que pueda ver en el universo, pero después tendrían que echarlo, ¿verdad? Intereses totales que vamos a pagar, 1 millón 31 mil euros. ¿Cuál es el ahorro por el tipo de interés del 3%? Nos ahorraría, usted lo que pone en la memoria del presupuesto, 3 millones 600 mil euros. Pero, ¿cuál es el ahorro sobre nuestro tipo de interés real? Que al caso de real estamos discutiendo los ahorros en el judicial. Nos ahorramos 7 millones de euros. Y hay algunos partidos políticos que quieren que no pagemos, que no cojamos el crédito. Yo sí tengo que decirles una cosa. ¿Se acuerdan que al principio les dije que había un remanente de tesorería de 40 millones de euros? Lo que vamos a gastar en servicios sociales, lo que vamos a gastar en inversión y lo que vamos a gastar en el 2 no son estas cantidades. Esto lo vamos a gastar presupuestariamente, pero en cuanto podamos disponer del remanente de tesorería, pues la inversión, pues vamos a casi triplicar tanto los gastos corrientes, el capítulo 2, porque es lo que incide en la economía local, vamos a implementar también el capítulo 4, que es de subvenciones, y sobre todo y ante todo vamos a casi triplicar las inversiones, porque es lo que da trabajo, lo que da economía y lo que da empleo. Bueno, servicios sociales es otro de los planteamientos más importantes, ya lo hicimos en el año 2020 y lo vamos a hacer en el 2021, 2 millones de euros vía presupuestaria y otros 2 millones de euros vía remanente de tesorería. Por lo tanto, son realmente lo que vamos a inyectar este año 2021, los mismos 4 millones de euros, y por qué no más, pues porque evidentemente la concejal de servicios sociales tiene un cuadro, un estudio, de cuánto nadie se quedó sin dinero en 2020, no solo no se quedó sin dinero, sino que sobró un poco, y a aquellas personas que no se les dio fue porque no cumplían con los requisitos establecidos por la ley. Pero aquí a nadie de servicios sociales, a ninguna persona vulnerable, se le ha dejado sin ayuda por falta de dinero. Pues ojalá sea así, y siga siendo así. Yo llevaba muy mal las matemáticas, me estaba dando la sensación que estaba en una clase de matemáticas. Ya somos dos. Y tantos millones de euros. Bueno, pues porque no estuviste en la rueda de prensa, porque todo era con gráficos y números, la verdad. Pero bueno, al final hemos querido reflejar las partes más, el debate de lo del crédito, que como acaba de decir, pues supondría un ahorro de siete millones de euros aproximadamente, por eso no entiende por qué los partidos de la oposición no han querido que se utilice esta vía de pago. Bueno, ha dicho algunos partidos. O sea, de la oposición, sí, porque ya lo han dicho, pero del gobierno había dudas también. Bueno, sí. Lo de algunos partidos... Pero lo aclaramos, lo aclaramos, Jaime, porque también efectivamente, y es a lo que vamos ahora, pudimos escuchar a Alfredo Mendoza, en este caso portados del PSOE, también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Arrecife, cómo aclaraba precisamente esa polémica de la que hablabas, Jaime. Llegábamos a esa fecha con ciertas dudas referentes a la reacción del presupuesto en varios capítulos y evidentemente a día de hoy, y tras varias reuniones en estos días y después justo de la propia comisión, hemos podido solventar, hemos podido terminar y finalizar y aclarar y evidentemente, como no podía ser menos, e incluso en la propia comisión teníamos clarísimo que no podíamos permitirnos el lujo de no aprobar unos presupuestos como los que hoy acabamos de ver y acaba de presentar la alcaldesa entre todos ustedes. Sí es cierto que en la comisión de cuentas siempre nosotros hemos tenido la perspectiva de que se trata de un órgano de trabajo y en ese contexto es donde se debe elaborar un documento tan técnico como el que acaban de presentar de esta forma tan didáctica que acaban de ver, pero no deja de ser un documento muy técnico que generaron muchísimas dudas a todos, cada uno de los componentes del grupo PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife referente a cuestiones como bases de ejecución, capítulo 2, capítulo 4 y sobre todo en las inversiones que se van a realizar. Evidentemente, se salen comentarios a la opinión pública referentes a unas cuestiones que alegábamos nosotros en la comisión que no para nada tienen que ver con la realidad que se trataba en esa comisión. Había unas condiciones previas que se valoraron en su día sobre la adjudicación del crédito. Entonces, estábamos valorando aún todavía cuáles eran las nuevas condiciones que se podían establecer desde el punto de vista financiero y que podían repercutir en el futuro de los próximos presupuestos de la corporación. Y una vez aclarados esas dudas que se aclararon en torno al lunes y el martes, evidentemente nosotros teníamos clarísimo que estos presupuestos son unos presupuestos que, como hemos visto, van a suponer un incremento del 55% con respecto al presupuesto del año pasado y van a mejorar en mucho las condiciones. Y además, como bien ha explicado la alcaldesa, a poder ver que el hecho de pedir un crédito produce un ahorro de 7 millones prácticamente en las arcas municipales. Bueno, casi resumen, lo habíamos entendido mal. Sí, eso parece. Habían dudas, eso lo dice, había dudas, pero dudas que se han solventado y, por tanto, por supuesto, van a aprobar los presupuestos. Bueno, iba a decir ahora, vean estas imágenes y aquí no adivinan quién es, pero es que con las mascarillas es que... Esa verdad, aquí no adivinan quién es. Pero, bueno, sí es el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo ayer en el Parlamento de Canarias. Y dirán ustedes, ¿y qué hacía Zapatero en el Parlamento de Canarias si no es parlamentario regional? Bueno, pues fue invitado por el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, en presencia del presidente del Gobierno. Estaba la presidenta del Cabildo también. Hemos visto fugazmente, nos ha parecido verla fugazmente, porque hay un foro en el Parlamento de Canarias, un foro de debate, de discusión, de pensamiento, al que ayer fue invitado José Luis Rodríguez Zapatero y participó. Por eso Zapatero está allí. Y no sé, igual nos está viendo ahora desde Famara. Ah, pues mira. Porque, claro, igual viernes, sábado y domingo, aprovechado ya para venirse para acá, no sé, estas cosas a veces se hacen cuadrar. Bueno, si es así, le mandamos un gran saludo. Un saludo, señor Zapatero. Dice, le invitamos a una conferencia. ¿Cuándo te va bien la conferencia? ¿Dónde? ¿En Canarias? Jueves por la tarde. ¿No? Es un día perfecto para dar una conferencia, porque hoy es viernes, sábado, domingo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso. Hoy has estado, yo creo que lo haces a Drede y a Paola para que te vacunen de las primeras. Por si sobra... Yo lo siento como diciendo, miren, estoy en todos lados, tengo riesgo. Claro, por si sobra la sexta dosis esa, ¿no? Que rebañan en el botellín ese. No hay nadie, venga, esta chica que ha venido tantas veces, que ha venido tantas veces aquí. No, no, deja, deja, vamos a esperar nuestro turno, vamos a esperar nuestro turno, pero sí, efectivamente, hemos vuelto a ser testigos de cómo se avanza en el proceso de vacunación en la isla de Lanzarote. En este caso, ha sido el turno de los cuerpos de seguridad y emergencia y de los mayores de 80 años. Como ya conocemos, el ritmo de vacunación aquí en la isla de Lanzarote es muy bueno. El personal sanitario está dando lo máximo de sí mismo. Hoy es el turno del personal de seguridad y emergencia y también de los mayores de 80 años que se encuentran vacunándose tanto aquí en el centro de salud de Valterra como en el centro de salud de Titerroy. Bueno, empezamos a vacunar la semana pasada. Seguimos la estrategia de vacunación del gobierno de Canarias. Hemos comenzado con los grandes dependientes. Eso prácticamente ya lo hemos abarcado entre la semana pasada y terminando hoy algunas personas que no se pudieron vacunar. Y simultáneamente estamos vacunando ya a los mayores de 80 en adelante, ¿vale? Siguiendo la estrategia y por tramos de edad. De esta manera es como lo estamos haciendo. La gente está muy motivada, los pacientes no paran de llamarnos para ver cuando les toca su turno, así que, bueno, pues todos queremos avanzar con la vacunación siguiendo un orden y haciéndolo lo más rápido y lo mejor que podemos. Estamos haciendo todo lo que podemos y en base a la dosis que tengamos en la isla pues programamos nuestro horario, ¿no? Nos adaptamos a la dosis con la idea de vacunar el máximo número de personas lo más rápido posible. Yo estoy muy contenta que me vacune porque hay que proteger también, no solo nosotros, sino los demás porque me da muchísima pena de los sanitarios. Están trabajando duramente y eso hay que cuidarse uno y que la gente que no se esté pasando porque es que ya ya lo estamos poniendo nerviosos en ver lo que está haciendo la juventud y la gente se tiene que dar cuenta porque, claro, los sanitarios que trabajan duramente y también se han muerto bastante sanitarios. Pues yo le diría a toda la gente que se vacunara. Yo tengo mi familia, es una familia larga, incluso tengo gente que está trabajando en la sanidad. Yo tengo una hija que también trabaja en la sanidad y tengo dos sobrinos y ellas se han vacunado. Ya la que trabaja en el hospital ya se vacunó ya las dos. Y las otras que trabajan arriba en el hospital, esas también se han vacunado. y la verdad están bastante bien la vacuna, ellas no la han hecho daño y están por lo menos un poco protegidas y proteger a los demás. Yo sí me alegro que se vacune todo el mundo. Yo ni me ha sentido, fíjese. Yo no me noto ni que me han vacunado. Estoy contentísima. Es el mismo que no quede más remedio que yo la primera vez en mi vida que me vacuno. Es mi vida. Ya me vacuné para la gripe normal. Ahora pues tengo 85 años. Somos, digamos, elementos de riesgo. Podemos caer en cualquier momento. Por tanto, hay que vacunar. A pesar del buen ritmo de vacunación aquí en la isla, estamos siempre sujetos a la llegada de las dosis. Los sanitarios desean que las vacunas lleguen con regularidad para alcanzar el objetivo, la inmunidad de rebaño de cara a la próxima temporada de verano. La semana que viene más, ¿no? Vamos bajando los grupos de edad. Hombre, no es ciencia, no es ciencia, pero parece ser que entre los efectos secundarios de la vacuna no está el que te baje el ánimo porque la señora se expresaba fenomenal. Bueno, que de hecho, según entramos, que era su turno y la estaban vacunando y demás, fue ella misma la que decía, no, quiero hablar, quiero decir que la gente se vacune, animar y demás. O sea, la verdad que sí. Y nos lo comentaban de que cuando entre vecinos se enteraban unos a otros de no, vacunaron al vecino del no sé quién y llamaban todos al centro de salud diciendo, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Qué hay de lo mío? Sí, sí, sí. Así que creo que, bueno, eso es una buena señal, ¿no? De que la gente ya ha perdido ese miedo que existía y estamos todos ansiosos por terminar con todo esto. Desde luego que sí. Yo estoy ansioso también por saludar a Saúl García, compañero periodista. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, que estábamos aquí ya extrañados, que Paola ha ido ya dos veces a hacer reportajes de vacunaciones y digo, yo creo que es que se está ofreciendo clarísimamente por si sobra la sexta dosis esa que rebaña en la botellita y dices, pónmela a mí, pónmela a mí, ¿no? Sí, lo está diciendo así disimuladamente, ¿no? No sé si recuerdan la, el, el, digamos, el cierto rechazo que había inicialmente a la vacuna, ¿no? Que por algunas encuestas había casi más gente que no se la quería poner de la que se la quería poner y hay un efecto que no falla nunca que es que se la ponga el vecino, ¿eh? Aquello, si se la pone el vecino, mira, pues yo también, aunque no quiera, yo también me la pongo. Desde luego que sí. Oye, me acordé muchísimo de ti ayer por la tarde, también me acordé de la madre y de los padres de algunos, pero de ti personalmente me he acordado. Ayer abro el correo electrónico y tengo un correo de canal gestión y pone factura de febrero. En mi casa solemos pagar entre 15 y 20 euros, 21, 22, 18, más o menos, ¿eh? Abro el correo, 81 euros. 81. No hemos hecho nada extraordinario porque nuestra rutina suele ser siempre la misma. No hemos regado porque ha llovido mucho. Tengo que llamar para que vengan a ver qué está pasando. De momento he cerrado la llave del agua. No lo digo porque sea un problema mío, que desde luego lo es, sino para alertar, alertar a la gente que vive, donde viva, los campos y tal, que no se confíe, que eche un ojo al contador. Yo ya lo estoy haciendo, ya me apunto los numeritos y regularmente lo voy a ir mirando porque algo me está oliendo mal. 81 sin ninguna causa, Saúl, aparente justificada. ¿Entendrás por qué me acordé de ti? Esto empieza a ser ya un... ¿Eh? Esto empieza a ser un problema que cada vez se está extendiendo más porque una cosa es que hay alguna factura que llama mucho la atención de 2.000, 3.000 hasta 4.000 euros, pero que luego, que no son demasiadas, ya solo faltaría, ¿no? Pero es que después hay un número muy alto de facturas que para pago del agua es excesivo, es decir, que son 80, 90, 100, 150 y que además por esa cuantía pues no merece la pena llegar hasta los tribunales porque se gastaría uno más en reclamar la factura de lo que cuesta la factura. y a mí sí me gustaría recordar que no he hecho nada para pagar cuatro veces más de agua. Tú dices, me he podido pasar un poquito el doble, consumir el doble que ya sería una barbaridad, pero el cuádruple, cuatro veces más, es que ni de coña, no se lo creen ellos, pero es que ni hartos de vino, o sea, increíble. Y lo que, digamos, es lo que coinciden todos los afectados es en la dificultad para poder acceder a una reclamación y para poder demostrar que no se ha gastado esa cantidad de agua y que Cana Gestión está abocando a ir a los tribunales. Y a mí me gustaría recordar cuando hubo unas cuantas interpretaciones triunfales de la llegada de Cana Gestión poco antes de todo eso había una mesa social del agua que organizó una mesa redonda con personas de la plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II que explicaron cómo trabajaba o cómo se comportaba Canal de Isabel II transformada en Cana Gestión en aquellos otros lugares que no eran Madrid, como por ejemplo en algunos lugares en España y otros en América. Y es que se ha cumplido punto por punto todo aquello que se decía cuando se llegó a calificar de una bendición para Lanzarote y a ver si vamos a pensar que esos 50 y tantos millones de inversiones más esos 50 millones que pagó de la deuda que tenía en Alsa nos iban a salir gratis. Los vamos a pagar de una manera o de otra. Es lo que tú dices, y me recuerdo lo hemos hablado aquí, es decir, te meten un palo de 3.000 euros, pues hombre, lo luchas, vas a los tribunales y tal, en mi caso, de pagar 20, pongamos 20, pongamos 25, a pagar 81 euros sin ningún motivo, ¿dónde vas? O sea, ¿dónde reclamas? Desde luego yo lo voy a poner en conocimiento de Cana Gestión y del Cabildo de Lanzarote haciendo caso a lo que dijo la presidenta. Sin ningún otro ánimo, sino simplemente que quede constancia y de hacer pila con las reclamaciones que puedan llegar. Pero digo esto, insisto, no porque yo tenga un problema, son 80 euros y se repite por segunda vez, desde luego lo voy a tener, sino para que todo el mundo abra el ojo. Y porque tú imaginas que este, como bien dices, no porque tú tengas un problema, pero es que estas facturas le pueden llegar a gente que está hasta el cuello, o sea, que no puede más. Entonces, es un añadido importante, ¿no? Pero aunque no estés hasta el cuello, es que no me da la santa gana de que me estén estafando, es que vamos, o sea... No puede ser que un servicio esencial se convierta, como es el agua, se convierta en un problema para la economía doméstica. Eso es intolerable. No, yo quería preguntarle a Saúl, cambiando un poco de tema, que cómo se ha quedado después de que nos quedemos metidos en esa fase 4, ¿no? No sé si él también pensó que podía ser así o no y si se lo achaca también al tema de la presión del hospital. Sí, bueno, sí, es verdad que me ha sorprendido algo, pero el... Bueno, en primer lugar se dice la medida es hasta el jueves que viene, pero después se ha anunciado que se revisaría el lunes. El gobierno ha dicho que revisaría las medidas el lunes porque en esto sí es verdad que primero se decide hasta una fecha pero también siempre está la coletilla de que es revisable tanto al alza como a la baja. A la baja hasta ahora no se ha dado el caso pero sí al alza que te lo revisen antes. Hombre, yo pensaba que sí que íbamos a pasar porque la incidencia de los últimos siete días de verdad que la UCI está como está o la presión hospitalaria sigue en riesgo alto, muy alto pero pensaba que la incidencia de los últimos días tanto a nivel general como para mayores de 60 o 65 años iba a ser muy baja porque en los últimos días pero parece que la incidencia en mayores de 60 todavía es alta y claro el gobierno de Canares o el servicio de Canares de Salud dibujó unos parámetros en los que están divididos en dos bloques y si hay tres parámetros de esos entre los dos bloques que están en riesgo alto o muy alto automáticamente se mantiene el semáforo como está con lo cual creo que ahí hay poca 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 interpretación de eso es decir hay unos parámetros médicos que se podrán estar más o menos de acuerdo pero no son los que son y si no y si los números no dan pues no dan y me da la impresión de que eso es lo que han pasado la presión hospitalaria no va a bajar lo fácil claro es verdad que la presión los contagios han bajado bastante y esperemos que siga así el lunes lo comentamos al principio del programa estamos escuchando Antonio Olivera cuando ayer en rueda de prensa dijo lo que había y que van el lunes hay consejo de gobierno extraordinario que van a revisar y a mí me da la sensación de que si recogen un poco el mosqueo que pueda haber o la presión política que pueda haber aún habiendo esos parámetros científicos en fin puede que no lo sé no es información simplemente elucubración que puedan rebajar desde el principio de la pandemia estamos hablando de la posible convivencia entre la cuestión sanitaria y la económica y la verdad es que yo no sé si es un falso debate porque sin salud y sin sanidad no hay nada ahora mismo el sector turístico sigue prácticamente cerrado y hoy hay algunas medidas de restricción con las que tampoco estoy de acuerdo pero bueno no me parece que sea lo más lo más relevante hay algunos sectores que se les está apretando o algo más pero visto lo que he visto lo visto desde que llevamos un año yo creo que en líneas generales aunque se pueden hacer la cosa bastante mejor casi lo mejor es no precipitarse y cuando salgamos salgamos que salgamos bien y no volver a dar un paso pasos pasos atrás en esta desescalada porque eso sí que ya puede ser malo para no solo para la economía sino para la moral de la gente y para otras cosas es decir que cuando empecemos a ir ya hacia tener un poco más de libertad que es lo que consiste y que no volvamos atrás ya bueno 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 Saúl aquí lo dejamos que pases un buen fin de semana yo no sé si experimentar este fin de semana con esos sueños que tiene muchos de bañarse en vino por fuera por dentro lo suelo hacer de vez en cuando y porque al final me va a salir más barato bañarme en vino que en agua me gustaría decir una cosa antes de claro de pedirme que me metan un charco porque porque estaba escuchando a la alcaldesa de Arrecife como muy indignada porque algunos partidos estuvieran en contra del crédito y decía bueno estaba diciendo que si era entregarse un millón y medio o ahorrarse siete millones y es que decía que quizás que los partidos que no los gobernantes que no quisieran ver eso que si había cierta intencionalidad de beneficiar a alguien o ser muy mala gestora y claro lo decía con tal contundencia y así como tan indignada que a lo mejor no se acuerda de que precisamente esta deuda que es la mayor que tiene el ayuntamiento de más de 20 millones hay que pagarla porque las cosas se hicieron mal cuando la alcaldía era del Partido Popular y a lo mejor como no se acuerda de eso y no está mal que la gente lo sea tal cual fue pues dicho queda punto final gracias Saúl muy bien la semana que viene que las hemerotecas que hoy en día antes estaba se quedaba todo por ahí el papel resulta que en el papel periódico pero ahora ya hoy hay que tener un cuidado un cuidado porque te pueden sacar de todo de lo que sí bueno Paola nos tenemos que ir ya solamente nos queda una cosa que me alegró muchísimo cuando me lo hicieron llegar los alumnos y las alumnas de la Escuela de Arte Pancho Lasso de Arrecife han grabado un vídeo en el que dicen una de las palabras más bonitas que se pueden decir en la vida gracias y se la dicen van dirigida al personal sanitario a todos los que trabajan ahí desde los médicos hasta los limpiadores celadores enfermeros enfermeras y demás por todo el esfuerzo que están haciendo y lanzan otro mensaje que ellos que son jóvenes no se sienten representados por eso otros jóvenes que están haciendo otro tipo de cosas todas muy distintas a las que se debería de hacer para que la pandemia baje y me ha gustado digo pues vamos a ponerlo y con eso ya nos vamos de fin de semana ¿así te parece? me parece perfecto nos vemos el lunes Paola gracias gracias a ti también a ustedes también les vemos el lunes nos sumamos al agradecimiento en esta casa militamos mucho en la sanidad y nos sumamos al agradecimiento de los alumnos y las alumnas y profesores del equipo docente etcétera etcétera de la Pancho Lasso de Arrecife hasta el lunes somos los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte Pancho Lasso este es un mensaje para ustedes los que nos cuidan sabemos que lo están pasando mal y que a pesar de ello siguen dándolo todo y mucho más muchos de ustedes han enfermado tan solo por hacer vuestro trabajo están cansados y cansadas y ver imágenes como esta no ayuda para que aquel COVID no vino queremos que sepan que no nos representan que no somos perfectos pero la mayoría no somos irresponsables a ustedes enfermeros y enfermeras doctores y doctoras técnicos y técnicas de transporte sanitario administrativos y administrativas personal de limpieza y de cocina auxiliares y personal de seguridad personal de farmacia ahora que no haya aplausos a todos ustedes les queremos decir gracias gracias muchas gracias 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 muchas gracias gracias muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias cantame mi vida si es cierto gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias 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 muchas gracias 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 Gracias. Gracias.